Hola que tal amigos de Multimedia GDL, yo soy Juan Pablo Hernández y el día de hoy nos encontramos en el Auditorio Telmex listo para el concierto de Jessie Joy de su nueva gira Clichés Tour 2022, featuring su nuevo álbum Clichés ¡Acompáñenme! Aquí un poco lo que fue el concierto desde el Clichés Tour en el Auditorio Telmex Dentro del concierto, la vibra y la emoción estuvieron a tope mientras nos acomodábamos en nuestros asientos y así se mantuvo a lo largo de toda la presentación Las canciones más coreadas dentro fueron por supuesto Dueles, Corre y Chocolate y nuestra experiencia no pudo haber sido más increíble a la par que todo el público transmitía esa energía que te invitaba a cantar esas canciones a todo pulmón Si les interesa saber más acerca de conciertos emocionantes y experiencias a tope no se pierdan la próxima edición de Multimedia GDL Yo soy Juan Pablo Hernández con imágenes de Diego Kim ähnliches y El Lo 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 Lo